Nos costó muchísimo hacer pie en el campo, el campo estaba en malas condiciones para los dos, pero a nosotros nos costó mucho salir de la mitad de la cancha, nos embarullamos en muchas jugadas y creo que ellos fueron más prácticos para generar las mejores situaciones en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo creo que ya nos asentamos, nos serenamos y fuimos más precisos y creo que hicimos un muy buen segundo tiempo. Néstor Gabriel, futbolísticamente hablando, el equipo anda bien. ¿Cómo? Futbolísticamente, Néstor Gabriel, ¿cómo has visto el equipo? ¿Cómo ha sido la respuesta de Barranquilla acá? Tuvo altibajos, ya te digo, un primer tiempo que no me gustó en lo futbolístico y un segundo tiempo que sí me gustó. No, yo creo que un partido cerrado, un partido difícil, obviamente nosotros veníamos con las ganas de sacar los tres puntos acá, pero bueno, yo creo que el empate nos viene bien y ahora hay que pensar en lo que viene ya. Rafa, ¿por qué no tuvo continuidad en juego la selección después del primer tiempo que arrancó muy bien? Bueno, yo creo que nos costó un poco encontrarnos en el primer tiempo más que nada, encontrar esas sociedades que venimos sumando y que nos vienen dando mucho fútbol. Creo que por muchos momentos también para los dos equipos, ¿no? El campo se volvió difícil con algunos pases que se hacían rápido, a veces la cancha no ayudaba, pero yo creo que la idea de juntarnos después del segundo tiempo se vio un poco más clara. Siento que nos faltó un poco más en la parte ofensiva, tener esa claridad para poder terminar mejor, pero bueno, yo como digo, veníamos por los tres puntos, pero creo que nos llevamos a un empate importante. ¿Para resaltar los cambios que hizo el profe? Porque fue para ganar, para buscar soluciones. Sí, eso es importante, eso es importante, que siempre tenemos muchas variantes, jugadores que nos dan mucho fútbol, que nos dan muchas sociedades y bueno, yo creo que eso es lo bueno de este grupo, ¿no? Tener muchas variantes y que el equipo se sienta bien con los jugadores que estén en el campo. En lo personal, ¿es importante que usted esté en la columna vertebral? ¿Ha jugado de titular ambos partidos? No, yo creo que es importante siempre estar aquí, estar aquí ya es importante, es algo muy lindo y lo que te digo, creo que todos venimos aportando de la mejor manera y tenemos un equipo bastante competitivo. Sí, yo creo que sí, yo creo que lo que te digo, veníamos por los seis puntos, veníamos por los tres puntos acá, queríamos sumar los tres puntos, nos vamos un poco tristes por eso porque creíamos que podíamos ganar acá, pero bueno, el empate nos viene bien sabiendo que es de visitante y que bueno, queda mucha eliminatoria todavía. Tiene jugadores referentes que juegan bien, pero nosotros con nuestra idea venimos muy bien, nos venimos sintiendo cómodos y por eso creíamos que era importante venir a ganar acá, ¿no? Bueno, creo que fue un partido difícil en el que los primeros minutos nos costó acomodarnos a lo que era la cancha un poco, pero después creo que pasando los minutos fuimos mejorando, fuimos cogiendo confianza y creo que en el segundo tiempo tuvimos el manejo y el control del juego y pudimos mejorar en esa elaboración de juego y creo que terminamos de muy buena forma. ¿Costó el terreno de juego? Sí, creo que para los dos equipos costó un poco, creo que se notaba, no se notaba creo que esa fluidez de pronto en algunos tramos del partido y poco a poco tratamos de ir asimilando eso y creo que nos faltó de pronto hacerlo un poco más rápido para poder hacer más daño y de pronto encontrar el gol. ¿Al final para ustedes buen balance los 4 de 6 puntos? Creo que veníamos por la victoria, veníamos por la victoria, pero bueno, un punto creo que sumamos, positivo que se saca el arco en cero de nuevo, entonces creo que estamos en crecimiento y esperamos para las otras poder ganar. Gracias. Dale a usted. Bueno, siempre se puede mejorar, yo creo que el juego en el que nosotros nos basamos, que es nuestra pelota tener y acomodar esos espacios libres que por ahí deja el rival, no se llevó a cabo mucho por el tema también del campo, no es una disculpa, pero hace parte del juego y bueno, la verdad que con 4 puntos de 6 creo que nos vamos con algo muy positivo para lo que se dio. Juanfer, ¿cuál fue la instrucción cuando empezó por James? Porque se recuperó la pelota, inclusive casi se puede ganar el partido. Bueno, era eso, por ahí dar un poco más de espacio a nuestros extremos, que se acumulara más el juego y salir para otro lado y de eso se trata, yo creo que en un partido tan difícil donde Chile siempre quiso imponer sus condiciones y que nosotros de alguna u otra forma los igualamos en esa intensidad, al final creo que podíamos ayudarnos un poco más, pero bueno, creo que fue un punto importante. Juanfer, ¿se vio mucha variabilidad en el esquema? Porque primero usted entró por dentro, se vio mucho fútbol interior, después pasó al costado para darle espacio al lateral por ese costado derecho, ¿no? A ver, yo creo que algo importante de esta alineación y de esos jugadores es que podemos dar ese tipo de opciones al entrenador, tanto por dentro como por fuera y de eso se trata, yo creo que tenemos un gran equipo, una gran nómina para lo que se viene. Gracias Juanfer. Pensando en Racing, físicamente vamos bien, ya evolucionando totalmente. Sí, sí, la verdad que estoy bien, se ha visto los últimos 3, 4 juegos y bueno, estoy muy contento para lo que se viene. Gracias Juanfer. Pero nosotros igual tratamos de pelearlo, de sacar el punto que sacamos y como te dije, importantísimo ese punto valioso. Lucho, al final de batalla. ¿Cuántos puntos actos del equipo y obviamente los que ustedes consideran se deben ir mejorando para lo que viene? Sí, 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 tenemos que tratar de mejorar lo que no se hizo tan bien hoy. Creo que podemos dar muchísimo más y sé que tenemos un gran equipo para afrontar lo que se viene. Obviamente siempre tenemos que mejorar cada día, tratamos de hacerlo y ya veremos con el profe, con el profe técnico, sacar lo que no se hizo tan bien y mejorar. Es lo que nos queda y para lo que se viene, creo que hicimos unas buenas fechas porque empezar con pie derecho es importante. Sí, Lucho, ¿se tornó por momentos fuerte el partido, la marca, la cancha, no era lo mejor? Sí, sí, se tornó muy difícil en esos temas, el tema de la cancha, el tema del rival, estamos de visitantes, sabíamos que iba a ser un poco complicado, pero bueno, tocaba jugar, no había de otra jugar que en otro campo. Teníamos que contrarrestar un poco lo que ellos hacían dentro del terreno. Se tornó difícil, pero se sacó un punto importante. Luis, es importante que ya haya una columna vertebral, ¿no? Y a partir de ahí se buscan las soluciones según las necesidades de los partidos. Sí, sí, es importante tener algo, una base, digamos, una base que viene bien, un proceso que viene bien, un equipo y una familia que viene muy, muy unida y en crecimiento porque sabemos que tenemos cosas y muchísimas cosas por mejorar, pero creo que se ha hecho un proceso bueno, un proceso lindo, y arrancando la eliminatoria con pie derecho. ¿No es que se viene? A propósito de eso, el colombiano puede estar tranquilo, cuatro puntos, el equipo tiene un potencial, está en relevo generacional, soñar con el Mundial no es algo lejano. No, total, tenemos que mirar y estar conscientes de que hemos logrado cosas muy buenas en este proceso. Llevamos, creo que un invito que es importante para nosotros. Tenemos varios partidos sin ver la derrota y para nosotros es súper importante. Y para lo que se viene, para la clasificatoria al Mundial, creo que no hay duda de que tenemos un equipo, una gran familia para clasificar. Gracias. Gracias.